La Navidad La Navidad Llega la Navidad Con la Salla vamos a celebrar Que en la noche de luz, noche buena, vengan a cantar Bailen la Salla, gocen la fiesta que nació Jesús Todos unidos y muy contentos que la Navidad Llega la Navidad Llega la Navidad Llega la Navidad Ya, 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 ya nació Jesús El Rey, el Sol, el Salvador Ya, 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 ya nació Jesús El Rey, el Sol, el Salvador Música Ya, 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 ya nació Jesús El Rey, el Sol, el Salvador Ya, 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 ya nació Jesús El Rey, el Sol, el Salvador Llega la Navidad Llega la Navidad Con la Salla vamos a celebrar Que en la noche de luz, noche buena, vengan a cantar Bailen la Salla, gocen la fiesta que nació Jesús Bailen la Salla, gocen la fiesta que nació Jesús Todos unidos y muy contentos que la Navidad Llega la Navidad Llega la Navidad Con la Salla vamos a celebrar Que en la noche de luz, noche buena, vengan a cantar Bailen la Salla, gocen la fiesta que nació Jesús Todos unidos y muy contentos que la Navidad Llega la Salla, gocen la fiesta que nació Jesús Música Ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador Música Ya, 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 ya nació Jesús Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador Llega la Navidad, con la salla vamos a celebrar Es la noche de luz, noche buena, vengan a cantar Baila en la salla, voz en la fiesta, que nació Jesús Todos unidos y muy contentos de la Navidad Ay, 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 ay Música Música